¿Qué es la política del Partido Popular? Pocas veces podremos decir que ha habido más motivos que en estos momentos para ir hacia una huelga general. La política del Partido Popular, claramente antisocial, claramente restrictiva en lo democrático y claramente centralizadora hace que la rebelión de la gente tenga que salir a las calles y tenga que programar esta huelga general que además tiene un ámbito europeo porque no estamos hablando solamente de una política del Partido Popular español sino una política de la Unión Europea basada en lo que ellos llaman austeridad que no hay ni más ni menos que política antisocial donde hay un objetivo que es salvar a la banca, salvar el capital y condenar a la gente a que viva cada vez peor. La reivindicación de esta huelga es que el Partido Popular de una vez por todas frene su política antisocial, de marcha atrás en una reforma laboral que ha provocado más paro que de marcha atrás en una legislación laboral que está recortando los derechos sociales y que está provocando que en estos momentos no se negocie prácticamente ningún convenio porque la patronal refiere esperar a que vayan concluyendo y no se prorroguen y también es una huelga ciudadana para que la ciudadanía que está sufriendo el paro pero también está sufriendo la subida del IVA y está sufriendo detalles de corte también exprese ese malestar contra un Partido Popular que en estos momentos no tiene legitimidad democrática para una política que no ha presentado ni a las urnas ni siquiera al Parlamento. No, la huelga no es un fin en sí mismo, la huelga es un instrumento de lucha es un instrumento para que en un día se exprese el día, que la indignación se transforme en huelga pero la huelga tiene continuidad porque es evidente que el capital no va a dar marcha atrás por un solo día de huelga. El día 15 hay que estar en la calle montando mesas por referéndum para obligar a que el Partido Popular convoque un referéndum que pase por la urna su política que en estos momentos, como te decía, no tiene ninguna cobertura parlamentaria ni siquiera electoral y por tanto tiene que ser el punto de partida hacia una movilización que también se traslade a Europa para acabar de una exportada con este modelo europeo contrario a la Europa de los pueblos y cada vez más la Europa de los mercaderos y del capital. Bueno, al principio no, porque ya ha habido otros precedentes pero sí es un punto álgido y es un punto importante para el futuro porque efectivamente tiene que haber un ámbito europeo de lucha tiene que haber un ámbito europeo de rebelión y por tanto efectivamente tiene que ser el inicio de una gran movilización europea contra esta política.